cobro de diezmos durante su época de asambleísta. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Así anunció el presidente Lenín Moreno el retiro de funciones de la segunda mandataria luego de haber sido salpicada con denuncias por el presunto cobro de diezmos cuando fue asambleísta. Por su parte Vicuña a través de su cuenta de Twitter informó que fue esta mañana que solicitó al primer mandatario a través de una carta, la licencia, para poder ejercer su legítimo derecho a la defensa. Con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado considero señor presidente que en esta primera etapa es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el treinta y uno de diciembre del presente año. A fin de que este proceso no afecte la gestión del gobierno. Por ello además el presidente Moreno informó quién se encargará de estas funciones. Por la delicadeza de esas funciones las estoy encargando al secretario general José Augusto Briones. María Paula Romo, ministra del interior, destacó que esta figura no le exime a Vicuña de su cargo de vicepresidenta. Según dice la constitución las funciones, las tareas del vicepresidente o la vicepresidenta son aquellas que le delegue el presidente de la república. Entonces el presidente Moreno ha hecho una serie de encargos, de delegaciones que recaían sobre la vicepresidenta y en este momento el anuncio del presidente, ustedes lo han escuchado, ha sido que para que pueda dedicar su tiempo, su esfuerzo a su legítima defensa estas tareas van a ser encargadas al señor José Augusto Briones. Pero sigue siendo vicepresidente. Así es. En Quito informó Adriana Rujas. Ángel Zagbay pudo rendir su versión en la Fiscalía General del Estado como parte de la acusación presentada contra la vicepresidenta de la república, María Alejandra Vicuña, por el supuesto cobro de diezmos. La diligencia legal se suspendió porque Vicuña pidió el diferimiento. En primera instancia se habría fijado que la diligencia se lleve a cabo el 5 de diciembre a las 15 horas, pero el activista político Andrés Paez, quien reconoció su firma en la Fiscalía General del Estado como parte de la denuncia presentada, solicitó que se cambie, puesto que estará en un lanzamiento de su libro en la ciudad de Cuenca. Y el presidente Lenín Moreno anunció la renovación de su gabinete ministerial. Son siete cambios que van desde nuevas autoridades hasta la fusión y creación de instituciones de gobierno. Con la toma del respectivo juramento a los nuevos ministros y ministras, el presidente Lenín Moreno oficializó siete cambios dentro de su gabinete de gobierno. El poder que les es otorgado a ustedes es transitorio, todos lo sabemos, pero sabemos también que por la experiencia que tienen ustedes, sabrán cumplir a plenitud con la labor que se les ha encargado. Dentro de los principales cambios está la aceptación de la renuncia de Paul Granda a la Secretaría de la Gestión de la Política, institución que se fusiona con el Ministerio del Interior. Hoy inicia la creación del Ministerio de Gobierno que se fusionará con la Secretaría de Política y el Ministerio del Interior y que estará a cargo de la compañera María Paula Romo. José Augusto Briones fue posesionado como el nuevo secretario general de la Presidencia en lugar de Eduardo Jurado. Hemos iniciado el proceso de creación de la Secretaría General de la Administración Pública, eliminando a las empleades, pues sus funciones pasarán a esta Secretaría General. El Ministerio de Turismo ahora estará dirigido por Rossi Prado en reemplazo de Enrique Ponce de Legón. En la cartera de Ambiente estará Marcelo Mata en vez de Humberto Cholango y en el Ministerio de Educación Milton Luna por Fander Falconi. Es momento de crisis, es momento de recursos limitados y así como hablamos de calidad de educación, debemos hablar también de calidad del gasto. Nos comprometemos a defender y luchar por el derecho a la educación que el Estado, como garante el derecho, cumpla. Además, a la cabeza del Centro de Inteligencia Estratégico Ex-Cenaín, estará Marlo Brito, reemplazando a Jorge Acosta. El primer mandatario culminó haciendo otro negocio. Estoy pidiendo al querido compañero, Paulo Granda, ser mi delegado ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Guido informó Adriana Rojas.